hola estoy ahora mismo aquí estoy en la laguna del cañizar que es una laguna que está en teruel a 20 minutos de la capital y bueno este vídeo hacía tiempo que no publicaba ningún vídeo y es porque justo hace poquito más de tres meses el día 15 o tres meses que me he mudado a vivir aquí pues para esto para poder tener a mis caballos y a mi mulita que se está acercando por ahí aquí libres viviendo en libertad en este espacio natural y protegido y bueno pues han sido tres meses de mudanza con el traslado y demás tres meses muy intensos que y ocupándome también de poner en marcha otras proyectos entre ellos la un newsletter que es un boletín en el que escribo todos los días correos a las personas que están suscritas a la página web de equinos en los comentarios voy a dejar el enlace de la página web para las personas que se quieran suscribir porque en ese boletín cuento cosas cuento historias tanto de caballos como bueno de desarrollo humano de la vida de negocios de escribir de comunicación y la verdad es que está gustando bastante ya hay más de bueno hay varios miles de personas suscritas de aquí de españa y de latinoamérica sobre todo argentina méxico colombia perú ecuador también hay y nada simplemente de momento este vídeo era pues para enseñaros un poquito es temprano son las 8 de la mañana hoy es martes 21 de mayo y enseñaros un poquito aquí una parte de donde están que esto es súper grande y ellas ahora mismo están aquí en esta parte de la laguna y la pequeña y ahí están bueno tengo digamos mis caballos conviviendo con otros de aquí de la zona para poder tenerlos aquí uno de los requisitos es que me he tenido que mudar a vivir aquí es decir tengo que ser residente de esta zona de este pueblo esta parte de la laguna pertenece a un pueblo que se llama villar quemado ya iré contando más en más vídeos y era también este vídeo solamente pues aparte de para enseñaros fijaos que están aquí súper tranquilito están comiendo están aquí medio camuflados entre el plumero de la pampa que la verdad es que hay mucho es una pena porque es una especie invasora y la laguna pues podría estar como veis toda así toda verde y hay muchas zonas que están así de con esto que bueno ellos se lo van comiendo poco a poco que también por eso están aquí para ir limpiando que también iré contando eso en otros vídeos la labor de regeneración que están haciendo los caballos algunos de los proyectos que se están llevando a cabo y poquito más hoy simplemente también anunciar que el día uno de junio voy a publicar un vídeo en el que voy a mostrar cómo ha sido digamos la el traslado de los caballos bueno la llegada más más bien y cómo fueron los primeros contactos de mi pequeña manada con el resto de caballos que estaba aquí es decir cómo fue esa primera entrada y demás que ocurrieron cosas muy curiosas y cómo la hicimos pues para que no hubiera grandes conflictos y para que no hubiera agresiones y para que todos estuvieran digamos bien porque al fin y al cabo se trataba de integrar un pequeño grupo de cuatro en un gran grupo de 20 que ya había lazos había vínculos entonces creo que es un vídeo que puede ser muy interesante pues para conocer cómo es la adaptación de caballos que están ya entre ellos son están muy agrupados son muy familia tienen vínculos muy estrechos y como entran en un espacio totalmente nuevo totalmente diferente al que ellos conocen porque nosotros veníamos de murcia estamos en teruelos o sea a nivel paisaje a nivel clima de hecho el traslado lo hice en febrero con lo cual fue también explicaré por qué lo hice en esa época y bueno pues eso haré un vídeo en el que mostraré todo eso pero ese vídeo solamente lo van a recibir las personas que estén suscritas a la newsletter para estar suscrito lo único que tienes que entrar es en la página web de equinos que es comunicación y coaching con caballos puntocom de todos modos aquí en la descripción en los comentarios dejaré el enlace de la web tan solamente tienes que dejar tu correo electrónico aceptar y ya está es gratis te puedes suscribir para poder ver este vídeo por qué pues porque quiero cuidar mucho a la gente que sigue el trabajo que estamos haciendo y quiero que tengan ellos sean los que tengan la información más interesante más privilegiada y demás es gratis como digo pero sí que es la manera de no depender de grandes redes sociales ni nada entonces prefiero que el trato sea mucho más directo y mucho más cercano y hacerlo así pues como te digo las personas que estén suscritas en la newsletter recibirán un enlace con el vídeo el día 1 de junio después ya no se podrá ver ese vídeo es decir las personas que se suscriban después ese vídeo ya no lo podrán ver solamente lo podrán ver las personas que estén suscritas repito a la newsletter o al newsletter antes de junio de este año por supuesto de las que ya están lo van a recibir y todas las que se suscriban os suscribáis de aquí a entonces y bueno ese será uno de los vídeos que iré subiendo con cosas así digamos más exclusivas para como digo para los suscriptores porque la idea es a las personas que están suscritas y siguen nuestro trabajo darles un trato especial y que tengan acceso a cosas que no tiene el resto de la gente aún así yo seguiré subiendo vídeos también aquí a este canal y bueno pues contando cositas pero como digo la chicha lo más interesante va a estar exclusivo para las personas que estén suscritas a la newsletter nada más te recuerdo dejo el enlace de la web justo debajo en de aquí en los comentarios y en la descripción y decirte que como que eso que es gratis suscribirte que te puedes ir cuando quieras si no te gusta que puedes entrar ver el vídeo no me gusta no me interesa no me interesa recibir un correo tuyo con una historia de lo que sea que se te ocurra perfecto está todo perfecto pues nada te vas y ya está nosotros seguiremos aquí de momento en esta tierra que la verdad es que nos ha recibido genial y poquito más desearte que tengas un gran día y te mando un feliz abrazo te dejo aquí con los caballitos y tenemos a lluvia saliendo que no se le veía de lo alto que está el el plumero hola peque vamos a saludarla y ya con el saludo nos marchamos hola hola ¿hola? hola ¿hola? ¿hola? ¿qué? 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 ¡buena mañana ¿eh? pues pues lo dicho ¡hasta pronto!